Lo que tenia Taranéamela la cancion de Super Mario al AP Hostia tio pero cuantos años me va a perseguir este fantasma tia Por? ha pasao? No lo comprendo me explicas? Aroya no sabe de eso Aroya no has contado tu secreto mas oscuro Aroya Si pasa a ver Quiero saberlo Dile que te tarané a la cancion de Super Mario Taranéamela porfa Aleixby Que asi seguro que te la haces Vamos Aleixby Que suprima por dios que suprima Tarifa por favor Que da igual que da igual Tenegola no cuenta nada de eso Vale Aleixby Pero quiero saber que no entiendo No comprendo